Claudia Arenas Docente presenta G-G-I las sílabas Te presento a la sílaba G minúscula y G mayúscula Ahora te presento a la sílaba G minúscula y G mayúscula Ahora aprendamos Vamos a ver palabras que contengan la sílaba G minúscula y G mayúscula ¿Están listos? ¡Vamos ahí! Guerra Vamos a deletrear guerra G-R-A Guerra ¡Excelente! Guerrero Vamos a deletrear guerrero Gu-R-R-E-R-O ¡Guerrero! ¡Excelente! Hoguera Vamos a deletrear hoguera ¡Hoguera! ¡Hoguera! ¡Excelente! Guepardo Vamos a deletrear guepardo 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 Muy bien ¡Manguera! Vamos a deletrear manguera Mang-guera ¡Manguera! ¡Manguera! ¡Muy bien! Ahora veamos palabras que contengan la sílaba G minúscula y G mayúscula ¿Están listos? ¡Vamos ahí! Guisante Vamos a deletrear guisante Gui-san-te Guisante, muy bien Guiño Vamos a deletrear guiño Guiño, muy bien Anguila, vamos a deletrear anguila Anguila, muy bien Águila, vamos a deletrear águila A-gui-la Águila, muy bien Guinea, vamos a deletrear guinea Gui-ne-a Guinea, muy bien Ahora hagamos un último repaso Gui-gui Y vamos por las mayúsculas Gui-gui Excelente Gracias Y recuerda Nunca dejes de aprender Gui-gui-gui Gui-gui-gui